1, 2, 3, 4 Ahora me llaman, me tiran DM, todita la mame Me siento el mejor En este momento Cada tema que saco a la calle se pega y tengo soltando tu siento La inteligente Estás en los cielos Pero yo lo millo a nadie le tengo que dar mi sucierto Te amo Dios, tú en ese pecho Siempre me acompañaste la noche que hice Yo fui drogadicto también y yo fui drogadicto por muchos años Y pensé que nunca iba a volver a tocar una tarima, mi gente Y gracias a Dios, Todopoderoso Tuve mucha fe, cogí el camino correcto, mi gente Hoy en día soy Nicky Yami, estoy aquí en la tarima cantando mi historia Tuve 3 años preso, 3 años preso de mi vida Y puedo decirte que tuve casi 20 años en la oscuridad Que nunca pensé que iba a salir Así que toda la juventud que estén por ahí, que tienen malas juntillas Y que estén malas, trayéndolos pa' los sitios que no tienen que llevarlos Mi gente, suelta eso Suelta eso, porque hay una vida hermosa Hay un Dios que te ama Hay una familia que te quiere Hay una mamá que te ama Y no hay nada más lindo que vivir una vida limpia y sana, mi gente Así que yo sé que hay momentos que nos descarritamos Pero hay amor El Todopoderoso nos ama, nos adora, nos ama con todo su alma Y si hay alguien aquí que está quebrantado Que está sufriendo Que quede claro que los favoritos de Dios Somos los quebrantados, mi gente Que está dicho por la Biblia, mi gente Así que un aplauso a Jesucristo que está arriba mirándonos ahora mismo Y esa lluvia que nos está mandando es para abar todos esos pecados Que tenemos, mi gente Que todos los días pecamos Todos los días Porque nadie es perfecto, mi gente Así que voy a cantarle una cancioncita bien bonita de amor Porque yo soy medio enamorado Y he tenido muchas novias Y no voy a parar Vamos a darle